Vamos a contactar con Agustín Cerda, que es coordinador de la Fundación Tierra y Vida de la Ciudad de Córdoba, al mismo tiempo es estudiante de abogacía, y ha posteado en Instagram un contenido que se ha viralizado alertando sobre los incendios que estamos atravesando con múltiples focos en la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Buen día, Agustín. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Perfecto, fuerte y claro, digamos. Agustín, contanos cómo se te ocurrió este posteo, si bien vos ya venís trabajando sobre la temática, es donde alertás que el 99% de los incendios son intencionales, son provocados, siempre se dice por el hombre. Por el hombre, sí. O la mujer, no es una cuestión de hombre o mujer, por las personas. Sí, digamos, la idea salió principalmente por todo lo que estuvieron pasando en las noticias, los incendios, a mi razonar, intencionales, en las localidades de Pugunilla, Tandy, en la Calera hubieron varios focos, y ahora último en Villa Albertina. Ahí, bueno, básicamente la pregunta que me hice fue, che, ¿cuándo pasó todo esto del tema de Australia, no? Ahora que pasa en Córdoba, que tenemos tantos focos, ¿por qué no le estamos dando la atención que se merece? Porque no es solamente esa situación, sino que además tenemos muy poco bosque nativo restante en la provincia, y seguir teniendo focos de incendios tan grandes y tan preocupantes, es al mismo tiempo perder vegetación, perder animales y también evacuar personas, ¿no? Exactamente. Estamos todos muy enfocados a nivel nacional sobre los incendios del río Paraná, ¿no? Sobre Rosario, sobre todo. Pero muchas veces a nivel nacional esta noticia no llega a lo que nos está ocurriendo en la provincia de Córdoba, y esto que mencionabas vos, tenemos menos del 5% de bosque nativo, y estos incendios muchas veces son para correr un poco la frontera agropecuaria, y también para proyectos inmobiliarios. ¿Cómo lo ves vos, Agustín? Sí, es el mismo razonamiento, me parece. Como bien decías vos, el 99% de los incendios son ocasionados por las personas, así lo puse yo en la publicación, y digamos salir también un poco de esta lógica de que hay incendios naturales, bueno, no, la mayoría de los incendios son intencionales, ya sea por actividad económica o por lo que fuere, los ocasionamos nosotros y le tenemos que dar la atención necesaria. ¿Y qué dan ustedes? Y en ese sentido, yo la verdad quiero ser claro y decirles, bueno, si tenemos esta situación de 2%, 5% de bosque nativo, bueno, salir de esa tristeza, salir de esa bronca, y pedir muy concretamente al gobierno provincial y a las comunas que conforman la provincia, primero que nada prevención, digamos, hace 15 años que el gobierno de la provincia de Córdoba no invierte en la educación formal para justamente prevenir estos incendios intencionales, después las medidas punitivas, yo no sé si se acuerdan, pero hace mucho tiempo que ya no tenemos imputados por los incendios intencionales, y la verdad es que necesitamos que se apliquen las leyes para justamente disuadir a las personas para que no ocasionen nuevos focos de incendio, después el tema de los puestos de vigía, súper importante esto, para darle una alerta temprana a los incendios y no tener que esperar a que los propios vecinos avisen a las autoridades de que hay un foco de incendio nuevo, y después y por último recursos para los bomberos, digamos, es impresionante, yo me estuve contactando con organizaciones acerca de Luisa Albertina y están pidiendo hasta alimentos para los propios bomberos, digamos, en esto hay que ser muy concreto y hacer esos reclamos ante el gobierno provincial y ante las comunas, ¿no? Agustín, ¿y qué daños ambientales generan estos incendios que en la mayoría, como vos recién lo manifestabas, son provocados por el hombre? Y más que nada es la pérdida del bosque nativo, del monte nativo, como les decía antes, la vegetación, los animales, también me ha contactado gente en relación a que trabajan en el campo, digamos, que son productores agropecuarios y que me dijeron, che, mirá, yo la verdad me estoy bastante preocupado porque hasta me quemaron un par de hectáreas a mí también y no tengo nada que ver con esto, entonces es bastante preocupante la situación, no solo en relación al bosque, a la vegetación, a los animales, sino también con las personas, digamos, me hablaron varias personas también en ese sentido. Bien, Agustín. Agustín, formás parte de una fundación, Tierra Vida, ¿qué viene trabajando? Imagino que esto que reclamás vos, ¿no? Una mirada punitiva también, debe ir acompañada por la concientización, el trabajo educativo, que las nuevas generaciones en los colegios, desde el jardín de infantes, lo vienen incorporando. Sí. Yo en mi época, en los 90 que iba al secundario, empezaba a incorporarse la mirada ambiental, proteccionista. Ahora imagino que esto está mucho más avanzado, pero siempre falta más trabajo, ¿no? Sí, yo en Fundación Tierra Vida soy el coordinador de educación ambiental, que es un área, bueno, bastante importante. Ahí nosotros trabajamos más que nada con colegios primarios y secundarios, esto que les hablaba recién, la educación ambiental, importantísimo, no solamente para los más chicos, sino también para los más adultos, entender esto, ¿no? Que ya no podemos tener esta pérdida inmensa de biodiversidad por la mano de las personas, digamos. Entonces, ahí el trabajo que nosotros hacemos es a través de proyectos educativos que justamente buscan esto, identificar problemáticas ambientales, hacer desafíos ambientales para los más chicos y trabajar en ese sentido. Bueno, así es Agustín, ponemos en valor, lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, sobre todo en Instagram, era Agustín Cerda, lo pueden buscar en la red social. Y también en la Fundación Tierra Vida, te agradecemos este contacto con la Crónica Matinal, que tengas buen día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Chao.